Había amor de mi vida, había una, había un post de Ana Belén, donde Ana Belén decía algo más o menos como que no es verdad, que esto nos va a convertir en buenas personas, el que es malo se va a quedar malo y el que es bueno va a seguir siendo bueno, porque esto se vive desde lo que tú tienes. Y en ti lo que hay es paz, solidaridad, empatía, así es como tú lo vas a vivir. Y lo que tú tienes es inquina, malestar, malquerencia, así es como lo vas a vivir. Entonces, me dejaba hecha la pregunta como un pie de amigo para el segmento de cierre de, ¿vamos a salir siendo buenos todos ustedes? ¿Hay alguna visión positiva? Porque yo insisto, para salir de aquí tenemos que aferrarnos a la ilusión, a la esperanza sin perder de vista la realidad, pero algo tenemos que hacer antes de concluir. ¿Quién se anima? Si quieres yo comienzo, miren, yo creo que como dijimos al principio, como esto ha desnudado, no ha dicho exactamente cómo está la salud, tanto mental como física, de nuestro diferente pueblo, y nos da la luz de decir todas las carencias que tenemos. Yo soy un abanderado de crear las políticas generales para poder mejorar ese futuro con los niños y los, y bueno, en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Fíjense cómo en general la pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas, como tú, como tú has dicho, dependiendo de cada quien lo ha generado mejor o peor. Ha desacelerado el mundo y muchas personas que estaban un poco nubladas también se han dado cuenta de que hay otra forma de vivir y que pueden cambiar esa forma de vivir. Entonces yo creo que lo más importante en estos conversatorios es poder tener esa luz de qué vamos a hacer para no repetir los mismos errores que teníamos antes de la pandemia. O sea, cómo vamos a mejorar en el futuro, cómo vamos a crear la política para no seguir repitiendo lo mismo y volver a la antepandemia, vamos a decir. Luis, pero a mí me interesaría que tú también ofrecieras recomendaciones para los padres, particularmente en lo que tiene que ver con mejorar el ambiente y reconocer de qué manera pueden apoyar a los niños a poder sobrevivir esta situación sin tanto estrés. Y en el caso de que necesitaran alguna asistencia, cómo acudir, cómo resolverlo, porque yo pienso que ahí es que ha habido falta de información, hay mucho miedo, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, vamos a ponerlo en varios contextos, ¿no? Cuando la persona en la situación se puede manejar tal vez en la casa y la situación en la que la persona no puede manejarla en la casa. Cuando hay que manejarla en la casa tenemos una serie de formas que ahí me puede ayudar Esteban también en cómo crear rutinas no estrictas, tratar de, como decía el doctor, tener nosotros por suerte, y como estábamos hablando fuera del aire, el calor ha hecho que nosotros tal vez tengamos menos letalidad. Entonces podemos hacer con las medidas adecuadas, tenemos la posibilidad de sacar a los niños 15 minutos, 20 minutos, tomar el sol. Ahora mismo tenemos una disminución de vitamina D increíble en los niños porque no salían. Esas pequeñas medidas de poder sentarse a ver qué le está pasando al niño, darle la información correcta, eso baja la ansiedad, eso baja el estrés. Te voy a interrumpir un momento, Luis. Yo estoy trabajando como voluntaria en el equipo terapéutico que brinda atención a la comunidad de UNIVE, a docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados de UNIVE. Hemos recibido una capacitación por parte de la Universidad de Salamanca, que es junto a UNIVE nuestro alma mater en la formación, en intervención en psicoterapias. Y algo importante que ha sido reiterativo en esta capacitación es hablarles a los padres de la necesidad de que ellos tengan una rutina lo más parecida posible a lo cotidiano. En la medida que tú mantengas esta rutina lo más apegada posible a tu cotidianidad, tú vas a permitir que tu cerebro se mantenga orientado. Si tu cerebro está orientado, tus niveles de ansiedad se van a reducir. Si tus niveles de ansiedad se reducen, el manejo y la relación con tu hijo o con tu hija va a ser un manejo más pasivo, más tranquilo, más calvo. Si tú tienes tu cerebro regulado, tus emociones van a estar igualmente reguladas. Yo creo que mejor de ahí no se podía decir esa parte. Entonces, la parte que cuando ya estamos en la parte clínica, que ya se desborda, que ya la parte, estoy hablando en condiciones especiales, autismo, ansiedad, depresión. Hay una serie de hospitales que se pueden utilizar para ir como auxilio, vamos a decir, que serían el Gregorio Mañón, donde estamos de guardia nosotros, de llamada, y podemos... El Gregorio Mañón, ese queda por los girasoles. Sí, Salud Pública habilitó una cama ahí para poder manejar un poco a los niños. ¿Una? Pero una sola cama. Ah, ok. Y siempre va a estar llena, claro está. Pero, ¿qué le digo? Por lo menos nosotros podemos intervenir de forma farmacológica, de forma incluso psicoterapéutica, a tratar de mitigar esa crisis, esa crisis interna de esa familia. Ok, entonces, es lo poco que tenemos, y yo vuelvo, insisto, con las políticas. Yo creo que estos programas son excelentes para crear conciencia a la mayor población posible y a los que nos gobiernan de crear más políticas. Mejores condiciones para desarrollar la salud mental de nuestro mundo. Fenosamente todo esto llega cuando nosotros estamos inmersos en esta campaña proselitista, que es otro de los factores que nos victimiza frente a esta pandemia. Te escuchamos, Clarín. Bueno, yo quiero enfocar la parte positiva de todo esto, de este confinamiento, y es también el hecho de que estábamos viendo una crecida de niños que no estaban presentes sus padres dentro de la crianza. Y la verdad es que esto ha permitido, de una manera maravillosa en muchos casos, porque no podemos ver solamente la parte negra, sino también ver lo positivo. Todo ese interés que han tenido muchos padres en educarse ellos de cómo criar a sus hijos, de conocer a sus hijos, ver qué les gusta, en qué momento duermen, en qué momento comen, qué les gusta comer. Pero también ese lazo, ese vínculo emocional que están estableciendo en familia. Y la verdad es que eso es una de las grandes ventajas que deja este confinamiento. Pero también algo muy importante, y es el hecho de que, como hablamos durante todo el panel, el dejar visto esas necesidades de la parte de salud mental que existe, es también ver esa parte de las emociones, cómo manejar esas emociones, cómo manejar esas emociones, la gestión de las emociones, y que siempre he dicho que mientras tú estés bien, tus niños van a estar bien. Entonces, tratar de que dentro de tu día a día, tener espacios para ti, para ti como adulto, para ti como pareja, para ti como ser humano, donde tú tengas un tiempo para beberte un café sola o solo, y que eso de cierta manera te despeje, pero también tener un momento para compartir con tus hijos, y jugar algo que no sea con la virtualidad, con la tecnología, es dedicarme a jugar contigo, fortalecer ese vínculo de estar también contigo como padre, leer un cuento, leer un cuento, jugar bloques, jugar lo que el niño quiera, también esa parte. Entonces, en cuanto a la educación, dejarles que en este momento la prioridad es estar bien. Mientras tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Si no estamos emocionalmente sanos, ninguna de las demás aristas de nosotros como seres humanos va a funcionar. Incluyéndolo en parte académica. Raúl. Bueno, en primer lugar, ya que estamos hablando de emociones, debo ser sincero en cuanto a que me siento en familia. O sea, no percibo que este sea un programa, y ojalá, me encantaría tener un programa de estas características en mi país, en donde podamos hablar así, en forma distendida, sin ningún tipo de presiones o restricciones. Así que quería transmitirles por lo menos esta percepción. Gracias. En segundo lugar... Han haces citado con frecuencia. Bueno, sí, tú sabes que cuentas conmigo. Algunas reflexiones sobre esta cuestión de la visión positiva. Cuando yo hablé de desnudar nuestras realidades, no me refería al sistema de salud, me refería a nuestra sociedad en su conjunto, en donde América Latina justamente está atravesando esta situación. Y uno, de manera esperanzadora y crítica a la vez, está, de alguna manera estamos en la búsqueda de intervenciones de parte del Estado, de parte de las políticas que tomen en consideración estas cuestiones que hemos recorrido hoy. A veces se habla del concepto de activos sociales. El activo social se refiere a de qué manera las sociedades van recreando su capital humano, su capital social, para confrontar situaciones difíciles. Y en esto, estoy hablando a título personal, si hay algo que tiene Dominicana, es justamente el hecho de ser un país extremadamente rico. Y esto es independientemente de las condiciones de pobreza. Es rico en su gente, es rico culturalmente, es rico en su música. Ojalá tuviéramos la música caribeña acá en Argentina, en donde el tango es un lamento permanente y es realmente una cuestión trágica que no nos permite salir del pozo. O sea que yo creo que en ese sentido, así como tiene la música, tiene sus condiciones, como dijeron ustedes en el intervalo, en cuanto a la condición climática que lo favorece. O sea que hay un montón de situaciones en cuanto al contexto, tanto cultural como el contexto geográfico que los beneficia. Otra de las cuestiones que de alguna manera ayudan es volver justamente al inicio de este panel, en donde tú, Zoe, mencionaste la importancia de la información, y la información como elemento de poder para decir libremente. Y en esto ser cautos, en tratar de separar lo que es información, de lo que es la catarata de penetración mediática, que de ninguna manera contribuye de alguna manera a informarnos y mucho menos a nuestra salud. De nada sirve contar muertes todos los días, a toda hora, y hacer una suerte de competencia internacional de cómo nos va en el ranking, como si fuera un torneo deportivo. Separemos la información necesaria, hay que transmitirla, que sean las autoridades de salud que la hagan, en un momento del día, pero no saturarnos, porque eso también hace a informar con calidad y también, por qué no, a generar una mejor estabilidad emocional de las personas. Uno pensaría también que debieran haber políticas que tomen en consideración los aspectos emocionales y subjetivos, porque son también importantes para que nos sintamos bien. Creo que otro elemento interesante a rescatar es la posibilidad de construir confianza. Confianza entre nosotros mismos y nosotras mismas, confianza en quienes de alguna manera toman las decisiones a nivel de las políticas públicas, y en este sentido creo que una contribución de este programa, y que valoro, es saber que no estamos solos ni solas. O sea que de alguna manera hay un acompañamiento, más o menos explícito, como una forma de atacar uno de los problemas de confinamiento, que es el aislamiento y la soledad, que como sabemos también genera complicaciones muy serias. O sea que fomentar elementos de integración social, de comunicación, de encuentro, sea por la vida que sea, por la vida que sea, manteniendo la distancia virtualmente, pero atacar de alguna manera todo lo que promueva soledad y aislamiento de las personas. Es muy difícil construir confianza cuando existe corrupción, es muy difícil construir confianza cuando hay intereses corporativos que lucran a partir de los intereses de las personas. O sea que esto también hace a generar transparencia y mejorar el clima social a partir justamente de erradicación de estas prácticas perniciosas que atravesan en nuestros países. Y obviamente reconocer que los niños tienen derechos y que hay ciertos derechos que están privados en este momento, como es el derecho a la salud, han bajado los controles en salud, han bajado las inmunizaciones, los niños y niñas tienen temores en ir a los servicios de salud, o sea que hay que luchar justamente contra esta cultura que se están instalando. Y para terminar, me felicito de estar en un programa de Solo para Mujeres. Y lo digo como varón, apelando a mis congéneres, varones, en repensarnos también socialmente, porque si hay algo que demostró, y esto está demostrado científicamente, es que la violencia de género aumentó en todo el mundo. La situación de confinamiento per se y el hacinamiento lleva a la violencia de género, entonces también creo que vale la pena hacernos un llamado a los varones en cuanto a ver cómo nos posicionamos frente a esta situación en donde el hecho de ser violento, violento contra las mujeres, no es una expresión de fortaleza, al contrario, es una expresión de debilidad de aquellos que son violentos justamente por no tener la fortaleza de establecer sus propios límites y poder tener relaciones más democráticas, menos violentas, menos ofensivas en las relaciones con sus parejas. Gracias a todos, Josefina, por articular este encuentro tan productivo en la tarde de hoy, gracias Luis, gracias Clarindi, gracias Raúl. Yo voy a concluir nuestro programa en la tarde de hoy diciéndole que una vez tú has estado bien, tú vas a volver a estar bien, porque estar bien es como montar bicicleta, una vez lo haces, no lo olvidas nunca. Nos juntamos con ustedes mañana, que tengan una muy feliz tarde, nos volvemos a encontrar con ustedes, este es el turno de El Sol de la Tarde. Por favor, quédense con nuestros compañeros. Hasta mañana. Sol 106.5, la más interactiva.